ahora hace como un año pensé que había habido un fraude nadie tenía duda que había habido un fraude contra él y reaccionó tres años más tarde diciendo que le habían hecho fraude yo no sé, para mí es una muy mala señal que el que ya se dejó embainado una vez, no lo embaina una segunda vez ahora bien, suponte tú que reaccione Colombia y se alinee detrás de Oscar Iván para defender los muebles Colombia está en la situación terminal no es verdad tampoco no es para tranquilizar a la gente sino para poner las cosas en su verdadera dimensión, si gana Petro no es que gane Chávez no es que gane un izquierdista que va a destrozar el Estado colombiano la misma izquierda ha aprendido mire, ahí gana un bicharraco de cuarta categoría en Chile y no crean ustedes que por ser comunista va a llevar a Chile al socialismo no, ya va un momentito vamos a ponernos de acuerdo estos gobiernos son de estilo Obama estilo Biden estilo Maduro hey, ¿quién va a negarle a Maduro el mérito, comilla, de que está desmantelando la propiedad social y estatista y socialista y está metiendo el capitalismo en todos los intercicios de la sociedad venezolana nada más y nada menos que con la dolarización acelerada ese es izquierdista tan izquierdista como Chávez como el propio Maduro hace dos o tres años atrás pero cambiaron porque eso no va más esas economías estatizadas entonces cambian de política cambian de orientación y tenemos entonces la vía blanda podrir Colombia desde un gobierno progresista como el de Petro si es Petro el presidente de todas maneras Colombia va a la cabose pero no es algo que uno pueda esperar que al día siguiente empieza con una debacle el Estado colombiano y usted sabe la razón por la que no creo en esa debacle porque Colombia pasaría primero por una guerra civil antes de imponer un modelo como el de Chávez ¿por qué? porque en Colombia hay Estado hay fuerzas armadas hay un conjunto de fuerzas económicas sociales y sobre todo militares que garantizarían que Colombia da la pelea da la batalla a mí lo que se entreguen si se entregan todos como gallinas como la Fede Cámara de Venezuela o los partidos venezuelos o todos los medios de comunicación entonces están perdidos pero en Colombia hay esperanzas serias todavía de que aún ganando Petro no es automático que se vaya a un gobierno estatista socialista y de descomposición del Estado porque habría resistencia en Colombia y habría muchos conflictos por delante eso sí estaría garantizado vivir en un tembladeral en Colombia pero no que caiga al día siguiente toda la sociedad democrática colombiana digo esto para que la gente no simplifique las cosas al extremo de creer que ganó Petro se envainó todo ya va un momentito empieza otra pelea mucho más compleja pero donde todavía como decía en aquel refrán todavía Rondón no ha peleado es que Colombia tiene fuerces fuertes bastiones militares jurídicos sobre todo empresariales y de la sociedad colombiana refractaria a ese tipo de conductas como la que puede llevar a Petro a creer que puede hacer lo que le da la gana eso no es así eso no es así es más algunas distancias que tiene Petro respecto a la guerrilla aconseja creer que de repente no es que no sea un cómplice en última instancia de esa guerrilla pero no es que automáticamente es el gobierno de la FARC es muy fácil acusar a Petro de que ya serían las guerrillas las que gobiernan es muy fácil para desacreditarlo pero yo tengo el deber con la gente que me escucha de no hacer este tipo de como se llama de conclusiones simplistas porque después como explica uno que la cosa no pase como se supone que pasa en esos análisis simplistas miren mi amigo acostumbrémonos a pensar con más de una corona y ahí en las redes sociales la simplificación de todo este análisis es espantosa porque bueno todavía creen que por ejemplo Putin es comunista no no es comunista que Rusia es comunista no no es comunista es el gran pacto de Putin es adivinen con quién con la iglesia ortodoxa rusa y se define conservador y lentamente ha querido restituir las costumbres del zarismo ruso del zarismo entonces es un poco más complicada la cosa que llegar rápidamente nacionalista si es es un régimen que autoritario si con tendencia seria al autoritarismo pero no es el régimen de partido comunista ni mucho menos la economía rusa es capitalista hasta los suétanos dominada por mafias que se robaron la antigua propiedad estatal si es cierto el grupo mafió si es cierto pero no es comunista es otra cosa bien este yo creo no sé me quiero poder ayudar a que entendamos las cosas en su complejidad y no el simplismo que es acostumbrado por analistas de pacotilla de pacotilla de pacotilla